Pero esto lo hicieron en la calle, esto es una presentación bien especial y hacemos la fila porque ya se viene el Mustang 2024 y con esta fiesta tan impresionante vamos a ver la presentación de la séptima generación del Ford Mustang, el 2024 y una multitud como nunca la había visto antes acá en Detroit esto es una fiesta en la calle, veías los diferentes modelos a través de los años las diferentes generaciones del Ford Mustang, esto no hacía falta una de estas una credencial, simplemente todo lo que iba pasando por aquí veía las diferentes generaciones del Mustang en colores, cada año, los históricos bueno, algo sensacional lo que preparó Ford para presentar el Mustang 2024 y aquí obviamente se los enseño porque es parte de la cultura del icónico de un modelo tan emblemático como el Mustang y ahí viene el Ford Mustang a simple vista algunas personas pueden decir bueno, pero no cambió casi nada pero sí cambió, tiene cosas nuevas, tiene cosas que le añadieron y cosas que le quitaron yo te voy a contar los detalles más destacados de qué fue lo que le añadieron, qué fue lo que le quitaron te voy a dar algunos anticipos para que te quedes en este video hasta el final tiene un freno de mano especial, un freno de mano que te puede convertir en un profesional del drifting además con la llave se puede hacer algo que no se hacía en la generación anterior algo a control remoto que te va a hacer sentirte orgulloso de ser un propietario, un dueño de un Mustang en el interior quitaron algo y añadieron muchas cosas más especialmente en la parte electrónica, la parte gráfica es una de las cosas que te voy a estar hablando en este video porque también es muy interesante lo que han hecho y el motor, qué ha pasado con ese motor bueno, yo te voy a explicar cuáles son las variaciones que tiene con respecto a la generación anterior porque sí hay novedades y muy importantes con el motor del nuevo Mustang 2024 y realmente con la multitud va a ser un poco difícil, pero vamos a hacer el trabajo porque quiero enseñarles ese Mustang, todo lo que tiene aquí te enseño los cambios que son más evidentes en este nuevo Mustang 2024 fíjate en la tapa del motor, aquí tenemos unas líneas de expresión que han sido cambiadas con respecto al del modelo anterior y otra de las cosas que cambió fue el extractor de aire que ha cambiado su diseño la parrilla en sí tiene su inspiración en los Mustang de los años 60 la de la versión con motor EcoBoost tiene la terminación en plástico negro mientras que la del GT es un negro brillante en la versión GT encontramos estas fosas en la parrilla frontal que son las que alimentan el flujo de aire para el motor Coyote V8 que ahora tiene un par de tomas de aire con mayor capacidad y pendiente que más adelantito te voy a hablar de algo que puedes hacer con la llave que antes no podías hacer y observa esta parte de la parrilla ahí tenemos una toma funcional que también contribuye a la aerodinámica del nuevo Mustang pero al otro lado esta misma toma no es funcional y la razón esencialmente es porque de esta forma la aerodinámica es mejor los faros en sí no cambiaron mucho de apariencias, siguen siendo delgados lo que pasa es que ahora tienen luces de circulación diurna divididas en tres secciones y con animación secuencial y vamos a hablar ahora del freno de mano que tiene una cosa muy especial en esta séptima generación del Ford Mustang pero antes, si no le has dado like al video, dale like es lo único que te pido, me des un like y de esta forma pues el video le llega a otras personas no te cuesta nada y yo te estoy muy agradecido que lo hagas vamos a ver ese freno de mano que te hará un profesional del drifting según nos comentaba Ford, ese freno de mano solamente se puede utilizar en el modo de manejo track o sea para pista se programa de antemano electrónicamente para poder hacer el drifting y utiliza menos esfuerzo que un freno de mano regular tiene varios niveles tiene nivel para principiante tiene nivel intermedio o para los más audaces y funciona tanto para la transmisión manual como para la automática lo que me llama muchísimo la atención que a nivel de ingeniería lograran de que esto funcionara tanto para una transmisión automática como para la de caja manual realmente muy pero muy admirable esto si lo miras de costado aparentemente no ha cambiado mucho pero la línea de la cintura la bajaron un poco más mientras que la línea del hombro se ve ahora un poco más abultada la caída del techo es más pronunciada y los faros traseros LED convergen y encajan muy bien ahí en la parte trasera del GT vemos un difusor que ha cambiado un poco y también el cuádruple tubo de escape tiene llantas de 19 pulgadas con frenos Brembo con cálipers de 6 pistones en el interior atención que hay cosas que añadieron y cosas que quitaron para la versión base el clúster o el panel de instrumentación ahora lo encuentras con dos tipos de configuración uno con pantalla central separada y otra que viene unida sin embargo uno de los detalles que no me gustó es que la que viene unida tiene un punto muerto ahí en el centro entre el clúster y el panel de infoentretenimiento que realmente no hace nada allí ¿a ti cómo te gusta más? ¿unidas esas dos pantallas o preferirías las pantallas separadas? déjamelo saber ahí en los comentarios y yo te sigo hablando de algo que han quitado que son los controles del clima en sí ahora lo tienes que hacer o lo debes hacer de forma digital eso lo quitaron sin embargo mantuvieron el botón físico para el volumen el que controla el volumen del audio lo que sí cambiaron fue todo el paquete gráfico de esas pantallas cada pixel lo han modificado según nos comentaba la gente de ingeniería y de diseño y para ese paquete gráfico y animaciones han utilizado tecnología que se utiliza en los videojuegos como el Fortnite esta tecnología es la de tercera dimensión de Unreal los asientos deportivos Recaro también están disponibles en este nuevo Mustang y la potencia aumenta en este Mustang ya te voy a hablar del motor y lo que quieres saber en cuanto a la potencia pero antes te puedo decir que la suspensión la mejoraron también ahora es de MagnaRite y la dirección también ha sido mejorada para tener una mayor precisión y conexión con el conductor y en cuanto a motor ¿de qué estamos hablando? de algo muy importante y te lo voy a hablar detalles que el anterior no tenía una máquina que es realmente un maquinón tanto en el V8 como en el EcoBoost nada de eléctrico para este porque hay un eléctrico que se llama el Mustang Mach-E este no tiene nada que ver con ese te lo aseguro y ahora sí los motores para el EcoBoost 4 cilindros, 2.3 litros están apuntando a una potencia de 310 caballos Mientras que la buena noticia es que han salvado el V8 gracias Ford por salvar el V8 y la caja manual V8 5.0 es la cuarta generación del Coyote y están apuntando a 480 caballos para el GT y la gran sorpresa pues nos la dieron con el Dark Horse que apunta a tener 500 caballos de potencia la transmisión puede ser caja manual de 6 velocidades también, muchas gracias Ford o la automática de 10 velocidades con palanquillas de cambio detrás del volante y el nuevo Dark Horse caballo oscuro el paquete de rendimiento que es opcional para el GT lo trae como estándar para este modelo el Dark Horse que cuenta con un diferencial de deslizamiento limitado Torsen con barra estabilizadora más grande en la parte trasera y tiene una torre de puntales y amortiguadores que han sido mejorados con una calibración más deportiva en la parte delantera los neumáticos y los frenos también son más grandes para el Dark Horse tiene un logotipo muy bonito por cierto que simboliza el caballo negro o el caballo oscuro el motor es el de 5.0 litros el Coyote V8 pero apunta a tener más potencia que lo del GT con 500 caballos como te lo había mencionado anteriormente y pendiente que más adelantito te voy a hablar de algo que puedes hacer con la llave que antes no podías hacer y es para impresionar a tus amigos como también para que se enojen tus vecinos y del 1 al 10 ¿qué calificación le darías a este Ford Mustang en su séptima generación? ¿te gusta? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que le cambiarías? ¿qué puntaje le darías del 1 al 10 siendo uno lo peor, lo más malo y siendo el 10 lo más excelente? así que te leo ahí en los comentarios tu calificación sobre el Mustang la llave ahora tiene una función bien interesante se llama Remote Rev esta va a estar disponible tanto en el EcoBoost como en el V8 Mustang y no solamente sirve para un encendido remoto sino que puedes acelerar el vehículo para impresionar a tus amigos y también despertar o que los vecinos tuyos se enojen contigo si presionas el botón varias veces va a seguir acelerando de forma remota y eso por supuesto pues sigue aumentando el ruido que puedes hacer con tu Mustang ¿qué opinas de esas funciones? tanto del freno de mano que te sirve para hacer drifting y de la llave con la función de aceleración remota a propósito del freno de mano con el innovador sistema para hacer drifting este viene de manera opcional pero de serie estaría con el paquete Performance o sea el Dark Horse lo tendría y el GT también las ventas de este Mustang empezarían en el 2023 y llega como modelo 2024 para México que yo sé que es muy importante el Mustang en sí todavía no hay una fecha fija de cuándo llegaría a tu país pero va a llegar te recuerdo la pregunta no es más ¿qué puntaje le darías al Ford Mustang 2024 la séptima generación del 1 al 10 1 lo más malo el 10 lo mejor excelente déjame saber ahí en los comentarios bien llego al final desde Detroit desde el auto show de Detroit después de esa larga espera de más de dos años por causa de la pandemia volvió el auto show y estamos muy contentos de que haya regresado te recomiendo estos dos videos que están a ti aquí a tu disposición son muy buenos YouTube considera que te van a gustar así que atiende esa recomendación te veo y te espero en el próximo video hasta pronto